Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Realmente no había planeado hacer esto, pero en realidad fue algo que se me ocurrió mientras pensaba algunas cosas y me di cuenta de que mi personaje lo diseñé hace dos años. Sí, lo hice en 2018. Y la verdad, no pensé que me gustaría tanto usar un personaje que hice básicamente con el diseño más simple que se me ocurrió. Acá pongo una imagen para ilustrar mi punto. Están viendo el primer art que hice de este personaje que por si se preguntan se llama Megu. Y pues, como verán, antes tenía gogles por el tema de Digimon y tal. De hecho, los primeros dibujos que le hice, ella tenía gogles. Pero una cosa que he tenido claro desde hace mucho es que soy malísima dibujando gogles, irónicamente. Por eso, para ahorrar tiempo, dejé de dibujarlos. Igual me gustaba cómo se veía sin ellos. No vayan a creer que dejó de gustarme. No, simplemente pensé que sería divertido hacerle como un cambio de look, si se puede decir así. Creo que esta sería la segunda vez que rediseño a este personaje. Y he notado que con cada rediseño termino detallándolo un poquito más. Pero la base sigue siendo casi la misma. La primera versión no la usé casi porque la sentí exageradamente simple y por eso la cambié a la que había estado usando hasta ahora, la cual me encanta. Hace un tiempo estaba pensando cambiarle el peinado. Me gustan mucho las trenzas y yo generalmente las uso mucho. Hace mucho hice un personaje que tenía dos trenzas y además una de mis pre-cure favoritas, de hecho, tiene trenzas también. Y hace un tiempo experimenté haciendo un dibujo de Megu con este peinado y pues me gustó mucho. Se podría decir que este dibujo es como un beta del rediseño. Y bueno, Cure Cosmo es mi actual pre-cure favorita. Pero hasta que ella salió, mi favorita era Cure March, que en su diseño civil tiene un peinado bastante similar a mi personaje. Así que pensé que sería bueno cambiarle el peinado. El problema es que simplemente ponerle las dos trenzas no me cuadraba, así que decidí básicamente rediseñar su peinado desde cero. En cuanto a su ropa, es como un digicross entre los dos diseños anteriores y con las trenzas y bueno, aquí salió. En el speedpaint podrán ver cómo va quedando. La dibujé a punta de memoria porque no quería que en el speedpaint saliera el art que hice de guía, para que fueran viendo poco a poco cómo el personaje agarraba forma. Fue un poco difícil, pero bueno, ahí quedó. También me costó un poco porque esta PC que me dieron no tiene mucha video RAM y el SAI algunas veces se pega e incluso se me crashea. Así que esto hace que de por sí me tarde un poco más. Pero bueno, creo que ya no tengo nada más que decir. Era simplemente un video rápido, quería de verdad subir algo y nada. O sea, a mí personalmente me gustó mucho cómo quedó el diseño. Espero que a ustedes también les guste. No es que el otro haya dejado de gustarme, sino que simplemente pensé en actualizarlo. Porque bueno, la vida es cambiar y me aburre tener que estar siempre con lo mismo y nada. Simplemente quería actualizarme. Espero que les guste, espero que les guste el speedpaint y espero que nos veamos pronto en otro video. Cuídense mucho, lávense bien las manos, coman bien y sobre todo no salgan a la calle a menos que sea necesario. Cuídense, los quiero. Bye. Cuídense, los quiero. Cuídense, los quiero. Cuídense, los quiero.